Muy bien, vamos a cambiar de tema porque ya nos acompaña nuestro compañero Fabián Rojas. Se viene a la columna de prensa con un informe muy, pero muy interesante. Fabián, un placer, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola, buen día. ¿Cómo estás, Maru? ¿Cómo estás, Sergio? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, contanos qué preparaste para hoy. Siempre nos traes informes que tienen que ver para conocer un poco más las diferentes investigaciones que se desarrollan dentro de nuestra universidad. Sí, en este caso tienen un anclaje temporal, porque se trata de un aniversario, el número 49, del Centro de Fotogrametría, Cartografía y Catastro. Fotogrametría, lo voy a decir, tiene que ver con la fotografía con usos métricos. Es decir, el uso de la fotografía no con una cuestión pictórica, sino con una cuestión de fines métricos, mensurables, con distintos tipos de usos que pueden dársele. Este centro de investigación depende de la Facultad de Ingeniería de la UNSJ, es más conocido por su sigla, SEFOCA, y como decíamos al principio, bueno, cumple el dato y el anclaje temporal es que el domingo 30 de octubre cumple sus 49 años. Pero, por supuesto, se trata de una unidad de investigación por demás importante por la labor que realiza y por eso creímos pertinente que había que elaborar este informe y vamos a ver qué dicen ellos, los protagonistas del SEFOCA. El Centro de Fotogrametría, Cartografía y Catastro es una unidad de investigación que depende de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan. Generalmente, se lo llama por su sigla, SEFOCA. Bueno, es una unidad de investigación cuyas líneas de investigación están orientadas a la fotogrametría, a la teledetección, a los sistemas de información geográfico, al catástrofe territorial y al catástrofe legal. Todas estas orientaciones que nosotros, en forma permanente, le damos a nuestros diversos proyectos de investigación están orientados fundamentalmente a obtener un producto final, nada menor, como es un producto final cartográfico, actualizado, en este caso en particular, de la provincia de San Juan. Podemos decir que el SEFOCA, tanto a nivel provincial como nacional, es pionero en el uso y manejo de las herramientas de procesamiento de datos alfanuméricos y espaciales a través de lo que llamamos los sistemas de información geográfico en general y los sistemas de información territorial en particular. Datos obtenidos por medio de distintas plataformas, a saber, ya sean por fotos aéreas, imágenes satelitales o también a través de los llamados VAN, más popularmente conocidos como drones. En función de eso, es que nuestros investigadores tratan de orientar toda su disciplina, todas sus áreas de conocimiento, todo su desarrollo tecnológico-científico a la elaboración, a la captura, al procesamiento y a entregar un producto final de una información geográfica. Este centro realiza sus actividades en torno a proyectos de investigación que se traducen concretamente en proyectos que van hacia la comunidad, es decir, transferencias. Con los proyectos de investigación tenemos que tener una transferencia directa a la sociedad, entendiéndose como tal a la comunidad en general, a los organismos gubernamentales nacionales, provinciales, municipales, en los cuales tenemos una colaboración estrecha, somos consultores de forma permanente de estos organismos públicos y también privados. Llamado CONAE, la Comisión Nacional Aeroespacial de Argentina, en el ámbito nacional, con el IGN, es el Instituto Geográfico Nacional, que es la autoridad científica competente en la cartografía nacional, donde nosotros, a través del SEFOCA, trabajamos en forma conjunta en la confección del Atlas Digital de la República Argentina. En el ámbito provincial y a través de un convenio marco que mantenemos con el Superior Gobierno de la provincia, o sea, y la Universidad Nacional de San Juan, realizamos nuestros docentes e investigadores, seminarios de actualización profesional, cursos de perfeccionamiento, etc. Tenemos un servidor propio, en ese servidor nosotros centralizamos, en base de datos, la información procesada en las áreas del Instituto, que es la fotogrametría, la cartografía y catástrofe. Esos procesos metodológicos, sistemáticos, de programas avanzados, de sistemas de información geográfica, de imágenes satelitares, de análisis territorial, fotos aéreas, nos permiten generar servicios de datos georeferenciados o no. Estos servicios son publicados a través de páginas web, visores web, de datos integrados entre sistemas de información y la creación de cartografías personalizadas o mapas personalizados. La fotogrametría precisamente es la obtención de datos del territorio a través de imágenes, ya sean de fotos aéreas, imágenes satelitales, o también de fotos o imágenes obtenidas a través de los van o drones, en los que a través de la fotogrametría podemos encontrar distintos productos fotogramétricos, llámese nube de puntos para la elaboración de un modelo digital del terreno, una ortofoto, que nos servirán, digamos, como base para un futuro proyecto. Antes se utilizaban aviones, por ejemplo, para obtener esa imagen. Ahora se usan drones. Esa evolución es una constante, digamos, adaptación de parte del personal. El sector personal también va sufriendo cambios y nuevas adaptaciones a ese contexto. Entonces, esas grandes, digamos, pequeñas escalas, grandes escalas ya utilizamos, y parte del instituto, utiliza imágenes ya satelitales. Y como ya en parte de esto, te comento que tenemos un convenio con la CONAE, también, que es una comisión de actividades espaciales, comisión nacional, que nos provee de imágenes también de alta resolución satelital, también para trabajar y hacer estudios, todo sobre la provincia de San Juan. Actualmente hay un proyecto de escaneo de un archivo histórico que contamos que son de muchas imágenes que han sido tomadas a lo largo de la historia. Del año 39, por otro ejemplo, hay imágenes, hasta el año 2005, todos vuelos hechos con avión. La mayoría de nuestros investigadores tienen extensión a la carrera de grado, no únicamente de la carrera de ingeniería en agrimensura, sino también a otras, como ingeniería en agronomía, como en la facultad de filosofía, en el departamento de geografía. Y también, más allá de la carrera de grado, en la carrera de posgrado. El Centro de Fotogrametría, Cartografía y Catastro tiene la misma edad de la Universidad Nacional de San Juan, casi media centuria de investigar y dimensionar la tierra con fines útiles para el ordenamiento territorial. El medio siglo encontrará un Sefoca completamente renovado. Hemos cambiado todo cielo raso, todas las luminarias, piso, todo el piso de todo nuestro instituto. Hemos construido, hemos hecho un aprovechamiento de un espacio físico, transformándolo en un Zoom, que nos estaba haciendo mucha falta. El Sefoca, el Sefoca tiene una, es una, creo que le da un gran aporte a la sociedad. Creo que varias instituciones y varias organizaciones se han apoyado en el Sefoca, en lo que les puede dar. A partir de este valioso aporte, al medio, nuestro instituto ha jerarquizado su producción investigativa, constituyéndose en un importante centro de consulta, procesamiento y elaboración de información georreferenciada. Estar a la altura de las circunstancias para que el día a día lo vayamos haciendo cada vez mejor, que sea un instituto de jerarquía, pero fundamentalmente de jerarquía a nivel comunitario, a nivel de la sociedad. Bien, ahí teníamos el informe del Sefoca, este centro de investigación, que nació en 1973, al igual que la Universidad Nacional de San Juan, y que depende de la Facultad de Ingeniería de la UNSJ. Hay una nota gráfica sobre este mismo tema, para quien quiera leerla, está allí en www.revista.uncj.edu.ar. Estamos hablando de la revista La U, donde se repiten algunos de estos varios conceptos, pero también agrega otros, que tienen que ver con la Tierra en 3D, en tres dimensiones, porque de eso también se encarga el Sefoca. Por ahora nada más, Sergio y Maru. Excelente, Fabi, como siempre, un placer tenerte con nosotros los días viernes, y por supuesto tener este tipo de contenidos tan enriquecedores. ¡Gracias!